La administración del pasivo del corto plazo es de vital importancia para las empresas, porque allí generamos ese buen nombre que necesitamos tener frente a nuestros proveedores y nuestros acreedores. Por eso es importante nunca olvidar esa frase tan coloquial que dice esa persona o esa empresa es rica, tiene dinero, pero es mala paga. Nuestro fin principal, nuestro objetivo es mantener siempre ante nuestro stakeholder la condición de buenos pagadores. Soy Carlos Duzampulesio y estos son los apuntes del Profe Causa. Nuevamente bienvenidos. Y para iniciar tenemos esta pregunta, ¿a qué se le llama pasivo? Pues bien, se le llama pasivo a esas obligaciones financieras, a esos compromisos que adquirimos ya sea en el corto o en el largo plazo y que se reflejan obviamente en la situación financiera de la empresa. Y ya hablando de corto plazo, para adquirir este tipo de obligación se requiere tener en cuenta tres puntos importantes, la tasa, el tiempo y el riesgo. La tasa es el valor del dinero que vamos a pagar, por lo tanto tenemos que estar pendientes que en el momento del afán no irá a caer en tasas de usura o cercanas a ella. El tiempo, recordar siempre que debe ser menos de un año para que se configure corto plazo. Y el riesgo se refiere precisamente a aquellas personas o empresas que están haciendo uso de su especulación para aprovechar aquellos que necesitan dinero rápidamente y nunca se puede caer en ello. Existen fuentes internas y externas de financiamiento. Las fuentes internas son aquellas que manejamos dentro de la empresa, como son las utilidades reinvertidas, los aportes de los mismos socios, las ventas de activos y el incremento del pasivo acumulado. Y las fuentes externas son los mismos proveedores nuestros, aquellos que nos entregan la mercancía a ciertos plazos. También el anticipo de clientes, cuando hacemos ventas y antes de entregarle el pedido al cliente ya le hemos exigido una cuota inicial o algún valor, eso es una fuente externa de financiamiento. Ahora, el sistema financiero fue creado, todo el estatuto orgánico del sistema financiero, donde están todas las diferentes modalidades, fue creado para financiar empresas. El Estado, en ciertas empresas, en ciertos tipos de negocios, apoya con fondos de fomento. El financiamiento, al corto plazo, ya se había dicho, representa las deudas que van a ser liquidadas dentro de un periodo de un año o menos. Ese tipo de deuda es utilizada para obtener dinero efectivo, básicamente para hacer frente a la demanda del mercado y a los ciclos de producción y ventas. Es la forma más rápida de tener efectivo para invertir. Pero, su corto tiempo, dado esa condición, se convierte en una forma de financiamiento de alto riesgo. También podemos decir que las fuentes de financiamiento se dividen en espontáneas y no espontáneas. Las espontáneas son las cuentas por pagar a proveedores, los pasivos acumulados y los anticipos de clientes. Y las no espontáneas son los pasivos bancarios y los pasivos no bancarios, con terceros. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos y no olviden, igualmente, reconocer al propietario de las imágenes utilizadas su crédito. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.